El placer, como siempre, de contactarnos con Hernán para hablar de España, para pasear, para pasarla muy bien, pero particularmente, como venimos haciendo las últimas semanas, también preocupados por el clima. En España ha llovido muchísimo, hace dos semanas, esto provocó un destrozo impresionante, muertos, y lamentablemente el pronóstico anticipaba que esto podía llegar a repetirse. Se está repitiendo en algunas zonas de España, no se ha ido, está Dana, que sigue allí, hasta que no venga una ola de aire frío y acomode un poco las cosas, España seguirá sufriendo. Rancito, querido, ¿cómo va? Gracias por estar allí. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y hasta hace un ratito, en la zona hasta donde estabas vos, ¿no? Seguía lloviendo de una manera impresionante. Sí, acá en Madrid está lloviendo, y aquí sí bajó la temperatura, hoy en la mañana sí a 4 grados, así que hay toda una hora de frío, pero el fenómeno particular que tiene todo lo que es la costa valenciana y el sur de la costa catalana, le pasa por el costado. Si hay una nueva Dana hoy, ya desde la mañana temprano, se esperan entre 120 y 180 litros de agua en las próximas 12 horas, hay alerta roja en la zona de Tarragona, en Málaga también, en la zona del sur de España, y en Valencia también está lloviendo, así que, con lo cual hacen más difícil las cosas donde ya ocurrió la catástrofe, ¿no? Pero hay alerta en todos lados, se han suspendido las clases, se ha dado aviso de no viajar, de suspensión de trenes, o sea, ahora se está haciendo todo lo que no se hizo en su momento, en Valencia a fin de octubre, y esperemos que no sea tan duro como en ese momento. Pero vos sabés que, me imagino, todo el pueblo español y todos nosotros, estamos atentos a lo que muestra la televisión, ¿no? Y estaba mirando imágenes, no de hace dos semanas, ¿no? De lo que pasó, ¿no? No imágenes de archivo de hace un tiempo, sino lo que estaba ocurriendo esta mañana, hace un ratito nada más, en esa zona, y las imágenes eran devastadoras también, hermano. Sí, sí, o sea, el tema es que mucha lluvia junta en poco tiempo, y eso es terrible para cualquier lugar, ¿no? Entonces, ya hoy, hace un rato se veían imágenes de Málaga, ya la ciudad parte de la ciudad inundada, o sea, es un tema, es un tema complejo, que pasa constantemente, pero bueno, este año se ha tornado mucho más virulento que años anteriores, y esperemos, bueno, que en estas, que, si bien lo que pronostican para esta dana de hoy es mucho menor que la que fue en Valencia el 29 de octubre, o sea, pensé muy que cayeron casi 440 litros, y ahora están esperando entre 120 y 180, o sea, los volúmenes son mucho menores, pero lo que no implica que eso no pueda generar inundaciones, generar problemas, y obviamente que si la población no está alertada, eso puede generar una catástrofe mayor. Hoy, ya con la experiencia de lo de octubre, caen dos gotas y salen todos corriendo, o sea, hoy nadie quiere ser el intendente, ni el alcalde, ni el presidente de una comunidad autónoma que tome la decisión de no alertar, porque cree que no va a llover tanto, porque lo puede pagar políticamente. Entonces, hoy, por suerte, estamos todos más alertados sobre el tema. ¿Cómo te va, Hernán, Raúl, de este lado? Vos sabés que pensaba en cómo se dan las tareas de rescate con este clima que sigue siendo complejo, más allá que pareciera que toca de costado, el tema de rescate sigue siendo clave y sigue siendo, nada, tristísimo, todavía saber que hay muchos desaparecidos y que se esperan seguramente más víctimas de las 200 y pico que ya hemos superado. Novedad respecto de eso, ¿el clima en el lugar de rescate, en el epicentro de esta situación, sigue siendo complejo o paró de llover ahí? Está lloviendo ahora, pero la zona de la comunidad, o sea, el foco está un poquito más al norte que lo que fue en la Dana anterior. O sea, ahora está más en la zona, o sea, está dividido en dos partes, ¿no? La zona de Málaga, o sea, la zona del sur de Andalucía, que está lloviendo muy fuerte, y la zona de Tarragona. Tarragona es la provincia del sur de Cataluña que linda con la comunidad valenciana. El norte de Valencia. La vez pasada fue en la comunidad valenciana, hace un poco más al sur, que es más, es el centro de la comunidad valenciana, y ahí fue la vez pasada. Ahora en esa zona hay alerta amarilla. O sea, está lloviendo, pero no con la fuerza que se espera para más al norte, y obviamente nada que ver con lo que fue la vez pasada. Obviamente que esto, la lluvia, pone frenos a las tareas de rescate y a las tareas de todos los trabajos que se estaban haciendo, porque obviamente baja el agua, y es muy difícil trabajar en esa situación. Todavía están buscando una veintena de desaparecidos que todavía no se sabe nada, no los han encontrado. Entonces, en esa zona se paraliza un poco. Esperemos que no dure tanto la dana esta y pueda reanudarse nuevamente, pero vienen trabajando constantemente, no solo en la tarea de rescate, sino en la tarea de, todavía, remoción de autos, remoción de todo lo que es el lodo que quedó en las calles, y tratar de tornar los lugares habitables nuevamente. Bueno, obviamente que la lluvia molesta para todas esas tareas, y van a seguir adelante en los próximos días. Esperemos que no se tenga que sumar nada más, ningún otro lugar para tener que hacer ni rescates, ni tareas de mantenimiento. Te pedimos disculpas porque obviamente te usamos para hablar sobre este tema, y te corremos un poco de lo tuyo, pero es inevitable, porque te imaginarás el dolor y la angustia aquí en la República Argentina al ver este sufrimiento y este dolor en el alma, en el pueblo español, ¿no? Socialmente, ¿cómo analizás cuál es el clima? Me quedé pensando en... Bueno, fue el presidente, recibió un repudio fuerte, te fueron los reyes de España, Felipe es querido, y evidentemente llegó a la zona y también recibió la bronca de la gente. ¿Cómo notás socialmente el clima en España hoy por hoy? Socialmente lo tenés dividido en dos partes. Por un lado es el dolor, el dolor de la población, y la movilización social que produjo la catástrofe que ha llevado a colectas inmensas de dinero, de alimentos, de elementos no perecederos y ropa, para enviarle a la gente que lo había perdido absolutamente todo. En eso fue una muestra de solidaridad instantánea, tanto de la sociedad en general como del mundo empresario. Se juntó muchísimo dinero y muchísimos bienes de uso que precisaba esta gente. Entonces, por un lado tenés esa movilización social que fue impactante, mismo se está organizando un mega concierto para juntar dinero para las víctimas. O sea, en eso fue muy rápido, instantáneo, y la sociedad se movilizó muchísimo. Por el otro lado está el clima político, que como nos pasa en todos los países, la política embarra absolutamente todo. Entonces, ahora se están tirando la pelota entre unos y otros, culpando, bueno, parte dentro de la propia comunidad valenciana las culpas que tiene que asumir el presidente de la comunidad valenciana y su gabinete por no haber alertado en su momento, o incluso haber estado almorzando en el momento que estaba lloviendo como loco en la zona valenciana. Entonces, se están pasando facturas políticas. El gobierno nacional también tiene parte de esa situación. La respuesta original de Pedro Sánchez fue muy fría, diciendo si quieren venir a pedir, si necesitan más de ayuda, que me vengan y me la pidan. Entonces, todo eso repercutió muy fuerte y cuando tanto la bronca que hay en la zona, porque los primeros días no fue absolutamente nadie, tardaron como cinco días en ir, toda esa bronca se manifestó muchísimo con la presencia de Pedro Sánchez en el lugar donde se tuvo que ir. O sea, ni llegó a avanzar unos metros porque le tiraron palazos y se escapó. Y los reyes le pusieron el cuerpo, se quedaron ahí, escucharon la bronca de la gente, las puteadas de la gente, o sea, había mucha bronca, pero pusieron la cara, pusieron el cuerpo y se quedaron. Si bien no pudieron ni llegaron a la zona del desastre, porque los pararon muchísimos metros antes, y estaba previsto que el rey fuera nuevamente ahora a la zona a visitar a todas las tropas que están trabajando del ejército en la ayuda para la remoción de escombros y la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, todo eso tiene un segundo clima, que embarra también toda la situación, vaya paradoja la palabra, para embarrar, ¿no? Pero bueno, lo hemos vivido en Argentina tantas veces con tanto desastre. Sí, totalmente. Que, no sé, por lo menos a nosotros no nos sorprende demasiado todo esto. Tal cual. Raurito. No, no, tal cual. Pensaba, este, qué parecidos que somos a veces, ¿no? En esta cuestión de la grieta tan famosa argentina que en todos lados se cohesionaba, ¿no? Claramente en España sucede lo mismo. Las cuestiones políticas, como bien decís, terminan embarrando, valga la paradoja, la realidad de la gente y terminan por dejar de lado a veces las necesidades de la gente. Conocemos bien por estos lares también esta situación, ¿no? Así que, bueno, ojalá, ojalá se mejore y ojalá el sufrimiento pase, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá que pase pronto y ojalá que pasen las danas pronto y dejen de... le den un poco de paz a la gente. Suele venir ahora el invierno, esto ya debería empezar a bajar, pero, bueno, estamos en las últimas... hasta hace muy poco, hasta hace un poco de días se hizo mucho calor en toda España, o sea, ya estábamos con 21 o 22 grados a mediados de noviembre, que se parecía más a la primavera de Buenos Aires que al otoño madrileño. Sí, sí. Así que, bueno, todas estas cuestiones climáticas impactan y, bueno, ahora habrá que esperar a que esta tormenta de hoy pase y que deje la menor cantidad de daños posible. Sí, la buena noticia, hablaba con mis amigos meteorólogos y todos coinciden en lo mismo, la semana que viene ya la situación queda particularmente en este momento en el olvido, ya la semana que viene entra un frente frío en toda España y la situación se normalizaría. Ojalá, Dios quiera, Dios quiera que sea así. Querido amigo, de este tema puntual, de esta crónica tan buena que nos haces en primera persona de los que están viviendo allí. No sé si tenías algo preparado. Veo por allí que tenías algo preparado de Tarragona. Exactamente. Justamente vamos a hablar de las zonas complicadas. Las bondades de una de las zonas que hoy está bajo alerta. Pero bueno, más allá de eso, no quita que cuando pase la alerta es un lugar maravilloso para ir a visitar. Tarragona no es tan famoso. Porque Barcelona es como que absorbe buena parte de todo lo que es el turismo catalán. Cuando en general van los turistas extranjeros a visitar, suelen ir, o paran en Barcelona porque van al aeropuerto a Barcelona, o porque van de Madrid a Barcelona a visitarla. Pero Tarragona es una ciudad que lentamente está ganando importancia. Se ha transformado ya en un puerto de cruceros, con lo cual recibe constantemente muchísimos visitantes que vienen en las decenas de cruceros que hay por el Mediterráneo todo el año. Entonces ya se ha tornado un punto de parada, que eso lo han logrado los últimos años en las autoridades de Tarragona y además tienen mucho para ofrecer. O sea, Tarragona, para que se den una idea, es una ciudad que la refundaron porque ingresaron ahí los romanos en el año 217 antes de Cristo. Ahí fundaron la ciudad de Tarraco, que era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano fuera de Italia. y era la capital administrativa de la provincia de España, que de ahí viene obviamente el nombre de España. O sea, que es una ciudad con unas tradiciones inmensas y con un patrimonio arquitectónico muy grande porque los romanos dejaron, imagínense, una ciudad de ese tamaño, era una ciudad muy importante, tenía muchísimos, muchísimos edificios emblemáticos dentro de la ciudad. y se han conservado varios de ellos y algunos vestigios de otros. Entonces, uno ve, por ejemplo, un lugar que uno tiene que ir a visitar sí o sí es el Circo Romano. Es el que están viendo ahí parte de las imágenes. Tienes el anfiteatro romano, que era un anfiteatro obviamente donde, que está junto al mar, a orillas del mar, a pocos metros de ahí, está la playa, que hace recordar un poco al circo romano y a toda la ciudad de Cesarea, que también estaba en Israel, está al lado del mar, con todo. vos fíjate, esto que nos está mostrando, lo decías recién, es antes de Cristo, y fíjate que está bastante bien conservado. O sea, las obras fueron en diferentes períodos, pero el anfiteatro, este que estaban viendo, es del siglo II después de Cristo. Siglo más, siglo menos, son obras que tienen casi 10.000 años. Pero, ese anfiteatro que veíamos tenía capacidad para 14.000 personas. O sea, era más grande que Luna Park, para que nos dieramos una idea. Tiene más capacidad que lo que tiene de estar Luna Park hoy. O sea, es un lugar muy grande y por suerte se ha conservado muchísimo de eso. El circo romano es el mejor conservado, uno de los mejores conservados que hay en el mundo también desde el siglo I, y eran donde se corrían todo lo que tenía que ver con carreras de carros. Está, al final de eso está la torre de Pretorio, que también es una torre que formaba parte de los edificios del circo romano y que tiene una vista hermosísima de todo lo que es Tarragona. La antigua ciudad de Tarraco estaba como toda ciudad amurallada y también se conservan buena parte de las murallas que llegaban a tener 3.500 metros de largo. Imagínense lo grande que debía ser para que esas murallas englobaran hacia la ciudad y hay muchísimas partes de Tarragona actual que tienen vestigios todavía de esas murallas. Hay un acueducto que está a unos kilómetros de la ciudad que era la que le traía agua a Tarraco tienen 27 metros de altura o sea han quedado obras muy muy importantes de toda esa época romana que merece la pena y es una de las mejores conservadas en toda España para ir a visitar. y vuelvo no es un destino tan famoso pero viniendo también porque vamos de la antigüedad a la modernidad porque es una ciudad que tiene dos caras o sea si bien todos estos templos y palacios y circos están en el medio de la ciudad conviven mano a mano con la Tarragona nueva y un paseo inevitable es hacerlo por ahí por donde tienen las imágenes enfrente por la rambla es una rambla que tiene más de dos kilómetros de largo y que arranca donde está el monumento a las colias que estuvimos hablando con Raúl hace unas semanas que son aquellos grupos que se dedican a hacer castillos humanos y bueno es tan importante esta costumbre de los castells que hay un monumento inmenso ahí en frente en el medio de la rambla que es casi el inicio de la recorrida y que va a terminar frente al mar pero no termina frente al mar en la costa al lado a la orilla del mar termina casi a 40 metros de altura en una barranca y ahí hay un mirador hermosísimo que se lo conoce como el balcón del Mediterráneo porque a partir de ahí uno tiene una visual de todo el mar que es uno de los lugares inevitables para pasear en Tarragona y luego las plazas las plazas está la plaza del foro donde se conserva parte todavía de algunos vestigios del antiguo foro romano y la plaza del Fons que es donde está el ayuntamiento en ambas están repletos de barcitos que por las tardes la gente se sienta con relación a eso para comer exacto con relación a eso termina dándole el gusto a Raulito después de pasear uno se imagina ya se visualiza ahí caminando por Tarragona uno va a esos barcitos y que se pide los pinchos los pinchos explícale la mesa la mesa que tiene de mar lo que te guste por Dios que querés estas orillas del mar hasta una sirena ahí ya no ya no sé ya tenés que optar que cuál es el corte que te gusta son todo el antiguo barrio de pescadores que tiene la la ciudad también es un lugar muy lindo por la verdad porque aparte están los restaurantes frente al mar y se puede comer todos los frutos del mar que te gusten todo desde gambas desde no sé hay una vida mejor hay una vida mejor y la está viviendo Dobri todo bien bien regadito por supuesto y aparte tenés una visual hermosa porque frente a ahí se ha tornado un puerto de yates claro y que tiene los estaba el yate del emir de Qatar de algunos magnates rusos para anclados ahí así que es un espectáculo visual también ir dando vueltas por los diferentes doques que donde están anclados y maravillarse con los tamaños de esas naves porque son cosas que uno solamente ve en las películas ¿no? que gran hermancito querido gracias tienen su tripulación ahí todo el año dispuesta y esperándolos a que un día digan bueno voy mañana y pueda salir a navegar hermoso por qué no amigo querido abrazo enorme desde la Argentina un abrazo enorme y la próxima semana vamos a estar haciendo unos viajes en tren que les voy a ya les voy a contar mejor que lindo viajes en tren a mí me encanta me encantan los viajes en tren abrazo grande amigo abrazo mi amigo la recorrida de Hernán Dobri en estos días por supuesto hablando más allá de lo que puedes hacer turísticamente conocer comer y demás de lo que está viviendo España